Ok, tú eres la novia de Mikey y Draken, poliamor, wey. Y esa misma noche, vas a hacer una pijamada con ellos en tu casa. ¡Hola, amiguis! ¿Estás lista para divertirnos? ¿Eh? Mikey, ¿por qué te ves como chica? Te dije que era mala idea que vinieras así. Oh, yo sé que me vine así para nada. ¿Se puede saber por qué vienes así? ¿Sí? Porque Kenshin me dijo que iba a ser noche de chicas. Ups, creo que me equivoqué. Ay, Draken. Esperen, pero si fuera noche de chicas, ¿por qué ustedes estarían aquí? Con invitación o sin invitación, vendríamos vestidos de chicas las dos para ver qué andan hablando. Nos encanta el chisme. Bueno, entonces, ¿quieren ver películas o...? Sí, hay que ver películas y comer dorayakis. Los tres estuvieron viendo películas y comiendo dorayaki. Después hubo una pelea de almohadas, la cual Draken ganó y sacó volando por la ventana a Mikey. Y a ti te estrelló la pared. Lo siento, ¿están bien? ¡Casi me sacas un ojo, Kenshin! Ya nuestra princesa casi le da un derrumbe cerebral. Es derrame, Mikey. Pues a ella se le derrumba. Mikey empezó a ser puchero. Ya, no te enojes, Mikey. Por lo menos, ¿no te lastimó? Además, yo estoy bien. Solo la próxima mía de tu fuerza, Draken. Draken se acerca a ustedes dos y les da un abrazo. Ya, lo siento. Perdón por casi matarlos. Mikey y tú se rieron. Se descabullaron a la cocina a robar comida. Trataban de no hacer ruido porque tus padres ya estaban dormidos. Entonces escucharon ruidos. No manchen, creo que hay un ladrón en la casa. O aún peor, de seguro son mis abuelos. Nena, por favor no nos asustes. Ay, no me digas que tienes miedo, Kenshin. No, ¿cómo crees? Claro que no. Abren el refrigerador y toman algunos refrescos. Después en los estantes agarran un poco de botana. Con esto será suficiente. Cuando estaban a punto de subir, escuchas que tu perro está ladrando. Te asomas por la ventana. El patio de tu casa está muy oscuro y no se puede ver a que le esté ladrando. Me pregunta que le está ladrando. Voy a salir a ver. No, enana. Recuerda que la curiosidad mató al gato. Pero, ¿y si le está ladrando a alguien? Tranquila, voy a salir a ver si hay alguien. Nah, mejor iré yo. Mikey sale de la casa. Han pasado algunos minutos y todavía no ha regresado. Ni siquiera ha dicho nada. Draken, como que Mikey ya se tardó mucho. Quédate aquí. Draken sale para ir a buscar a Mikey. Está demasiado oscuro y no ves dónde está Draken. Decide salir a buscar a los chicos. Apenas pones un tía afuera cuando de repente... Voy a comerte. Pegas un grito que se escucha por toda la casa. Mikey se comienza a reír. No fue gracioso, Mikey. En serio, me asustaste. Pensé que te había pasado algo. De pronto llega Draken y le da un pequeño golpe en la cabeza a Mikey. No la andes asustando así. Ay, perdón amor, te prometo que no lo vuelvo a hacer. Ven acá. Mikey se acerca a ti y te abraza. Se encienden las luces de tu patio y salen tus padres. Les explican la situación. Y vuelven adentro. Volvieron a la habitación y se acostaron en la cama. Estabas en medio de los dos. Draken y Mikey te estaban abrazando. Estabas a punto de quedarte dormida cuando de pronto Draken comenzó a jugar con tu cabello. Mikey también comenzaba a jugar con tu cabello. Mientras se acercaba más y más a tu cara. Mikey te da un beso. Mikey comienza a besarte. Pero entonces Draken nos comienza a ver feo. Mikey no la capares. Draken toma tu rostro y lo voltea hacia él. Entonces comienza a besarte. ¡Qué chino estás conchudo! Mikey te mueve haciendo que Draken caiga de la cama. Se pone sobre ti y comienza a besarte. ¡Ah, mamoncito! Draken agarra a Mikey de la camisa y lo sienta en el suelo. Entonces él sube a la cama y te acuesta sobre él. ¡Qué chino seas así! ¿Me vas a dejar durmiendo en el suelo en el frío, frío suelo? ¿Ya vas a estar calmado? Sí, sí, ya bájale de huevos. Ya voy a estar calmado. Mikey se levanta y te acuesta en la cama. Entonces Draken te vuelve a acostar en medio de los dos. Buenas noches, chicos. Buenas noches, enana. Buenas noches, mi corazón. Espero y suena es bonito. Los tres se quedan dormidos. Al día siguiente tus padres se fueron a trabajar muy temprano. Aprovechaste y les preparaste el desayuno a Mikey y a Draken. Te quedó muy bueno el desayuno. Sí, está riquísimo el desayuno. Quiero más. Ok. Mientras estás cocinando, sientes que Draken y Mikey ponen sus manos en tus hombros. Entonces los dos te dan un beso en el cachete. Esperamos con ansias la próxima pijamada. ¿Verdad que sí, Kenshi? Sí, nos encanta pasar tiempo contigo. A mí también me gusta pasar tiempo con ustedes. Les das un beso a los dos. Entonces ellas se te acercan más y te abrazan. Se quedan así por un rato. Y de repente es que se te quema la comida. ¡Suscríbete al canal!